En este vídeo, para OOS Ticket versión 1.11, aprenderemos a escribir respuestas predefinidas para no tener que escribir siempre las mismas respuestas para las preguntas más comunes. Inicialmente, entraremos en el sistema como administradores o como un agente que pueda administrar respuestas predefinidas. Vamos a Base de conocimientos, Respuestas predefinidas. Pulsamos en Añadir una nueva respuesta y aquí empezamos a rellenar campos. En primer lugar, activamos la respuesta, establecemos un departamento escribimos un título interno para nuestra respuesta predefinida y debajo, en el cuerpo, colocamos el texto que deseamos que reciban nuestros clientes. En este caso, hemos puesto una variable de sistema y ahora veremos para qué sirve. El sistema, OOS Ticket, lo que hace es sustituir esta variable por alguna información específica para el ticket o para el usuario. En este caso, el identificador de ticket. A este mensaje adjuntaremos un documento en PDF que se enviará cada vez que enviamos la respuesta predefinida. Es muy fácil, solo tenemos que subirlo. Pulsamos Elegir, seleccionamos, abrimos y se carga el documento. Además, podemos dejar una nota interna sobre la respuesta predefinida que nos servirá para tener un poco de información antes de enviarla. Grabamos. En este caso, no se ha subido el documento adjunto, pero volvemos a hacerlo. Los seleccionamos. Se ha subido. Guardamos. Y efectivamente, se ha guardado todo. Ahora vamos a ver cómo integrarla en un ticket. Vamos a un ticket abierto. En este caso, que se titula Solicitud de Presupuesto. Vamos a la siguiente respuesta en blanco. Y desplegamos el menú desplegable y escogemos la respuesta predefinida que anteriormente hemos escrito. Ahora ya se coloca el texto y también ha aparecido el archivo adjunto. Vamos a darle un poco de énfasis. También destacamos que hay un archivo adjunto. Y publicamos la respuesta y se ha enviado el usuario. Ya está. Es muy fácil. Y es esto. Y es esto. Y es esto.